En el vídeo de hoy te voy a dar 7 claves para evitar el agotamiento emocional y así conseguir un equilibrio. Reconoce tus emociones. Muchas veces nos sentimos abrumados por nuestras emociones, no sabemos reconocerlas e identificarlas y yo creo que para llegar a tener un equilibrio emocional es súper importante no juzgarlas, identificarlas y saber que las tenemos. Parar a identificar esas emociones y no juzgarlas sino simplemente dejarnos sentir y tener ese tipo de emociones, sean positivas o negativas. Identifica las situaciones que te provocan estrés y encuentra formas de manejarlo. El estrés es uno de los mayores obstáculos que tenemos a la hora de encontrar un equilibrio emocional. Por eso desde mi punto de vista es súper importante identificar las situaciones que en tu día a día te provocan ese estrés y buscar diferentes formas que te ayuden a reducirlo. Para cada persona puede ser diferente esa forma de reducir el estrés, así que intenta encontrar la mejor. Por ejemplo, a mí me funciona la meditación, el yoga, pero hay mil formas distintas de reducirlo o manejarlo y tú tienes que encontrar la tuya. Establece límites, tanto a las personas a la hora de decir por ejemplo no, que también es súper importante aprender a decir no, como contigo misma, si tienes una situación en la que te encuentras triste, en la que te encuentras estresada, permítete estar así y pon un límite. Por mucho que tengas mil tareas que hacer ese día y te hayas organizado un día de muchísimo trabajo, si tú te encuentras en una situación en la que tus emociones no te permiten o incluso no las emociones sino tu energía no te permiten seguir con esas tareas, ponte un límite en el trabajo o en todas las tareas que tengas que hacer y relájate, date tiempo y permítete sentir esa emoción, no te juzgues y si puedes intenta gestionarla. Y con gestionarla no me refiero a que no te permitas, todo lo contrario lo acabo de decir, puedes permitirte y debes permitirte sentirte tal y como te sientas. Simplemente aprender a gestionarla para que esa emoción no llegue a unos límites que se sobrepasen. Encuentra actividades que te hagan bien, que te hagan feliz. Esto lo digo muchísimo en varios vídeos porque creo que es algo súper importante. Muchas veces nos pasamos la vida o algunos meses de trabajo duros en los que solamente nos centramos en nuestras tareas y dejamos de lado lo que más nos gusta hacer y yo creo que es súper importante encontrar también momentos de hacer actividades de ocio o cosas que disfrutemos, ya sea leer un libro, salir a caminar. Yo por ejemplo me encanta ir a montar a caballo, no sé, cualquier cosa que os guste. Creo que es importante darle también su tiempo en la semana, en el día, porque así el resto de tareas también las vas a llevar mejor porque tus emociones van a estar en unos niveles de felicidad muchísimo más altos que si estamos todo el rato agobiados por las tareas porque eso lo único que nos provoca es estrés. Es como encontrar un balance, un equilibrio que es justamente de lo que estamos hablando. Cuida tu salud física. Aunque muchas veces diferenciamos entre bienestar físico y mental, creo que también es súper importante relacionarlo en muchas ocasiones y esta es una de ellas porque si tú cuidas tu bienestar físico, tú cuidas tu alimentación, hidratación, beber agua y demás vas a tener unos niveles de energía muchísimo más elevados y va a afectar positivamente a tus emociones. Por lo contrario, si no te alimentas bien vas a tener unos niveles de energía bajísimos y al final ese estrés va a seguir estando ahí y además no vas a tener la energía suficiente para hacer todo lo que quieres conseguir hacer y tus emociones tampoco te van a ayudar. Aprende a perdonar. Y aunque parezca que esto no tenga nada que ver con el equilibrio emocional, si tú tienes rencores y odio hacia diferentes personas, eso es un grandísimo obstáculo para tu equilibrio emocional porque al final lo único que te provoca ira y odio es a ti mismo, a esa persona no le está afectando en absolutamente nada y tú vas a tener esa emoción dentro de ti hasta que de verdad consigas perdonar a las personas y liberarte completamente de esas emociones negativas. No significa que vayas a hablar con quien sea y le digas te perdono, simplemente sentarte, a lo mejor escribir una carta que nunca se la vas a dar a esa persona y decirle te perdono, te perdono por mí, te perdono por mí, por librarme de ese sentimiento, yo creo que eso es súper importante. Y por último busca apoyo emocional si es necesario, yo creo que es súper importante si necesitas ir al psicólogo, si sientes que estás en una época de muchísima ansiedad, de muchísimo estrés y no encuentras la forma, lo has intentado de muchísimas maneras. Yo por ejemplo a mí me pasó eso, intenté manejar mi estrés y mi ansiedad de miles de formas, no encontraba la forma en la que yo podía manejar mi estrés y con una psicóloga ella me iba dando algunas pautas, me iba conociendo, iba sabiendo qué es lo que podía venirme bien para mi tipo de personalidad y las encontré de esa forma. Justamente un punto anterior que os he dicho es encontrar la forma de manejar esas emociones para que no nos afecten a unos niveles muchísimo más altos y a mí la psicóloga me ayuda muchísimo, así que por supuesto esta es una clave esencial si llevas mucho tiempo intentando encontrar ese equilibrio emocional y todavía no lo has hecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, simplemente quiero recordaros que encontrar el equilibrio emocional es algo súper importante que nos afecta tanto al bienestar físico como mental y sí, está demostrado que afecta muchísimo al bienestar físico también, aunque parezca que no tiene relación porque muchísimas enfermedades son creadas por nuestro propio estrés, por nuestra propia ansiedad, nuestro sistema nervioso y al final creo que está muy bien trabajar y tener muchísimas tareas, muchísimo trabajo pero también es importante cuidar nuestra salud porque al final si no de qué sirve estamos en esta vida también para cuidarnos a nosotros mismos porque esto es lo que hace todo alrededor de nuestra vida así que no te olvides de cuidarte y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!